Pa' enloquecer sin medida o escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, amor Caminaré contigo hasta el final de mis días Por ti sería capaz de enloquecer sin medida o escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, amor Amor, sabes que lo nuestro nunca acabará Te entrego mi cariño y toda la verdad Contigo viviendo a tu manera imaginando otro nuevo despertar Tu mirada me provoca y me hace soñar Entregarme en tu cama una vez y otra más Eres tú quien me da la alegría Eres tú quien me da vuelvo en la vida Amor, caminaré contigo hasta el final de mis días Por ti sería capaz de enloquecer sin medida o escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, amor Caminaré contigo hasta el final de mis días Por ti sería capaz de enloquecer sin medida o escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, tu mirada me provoca y me hace soñar Entregarme en tu cama una vez y otra más Eres tú quien me da la alegría Eres tú quien me devuelve en la vida Amor, caminaré contigo hasta el final de mis días Por ti sería capaz de enloquecer sin medida o escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, amor Por ti sería capaz de enloquecer sin medida o escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 So we're going to leave you with a little wedding singer that we organized and we hope you enjoy everyone. Ladies and gentlemen, the first dance is a husband and wife. Bring in the wedding singer, please. Here he is. Dicen los organizadores, queremos traer a un cantante que contratamos para la boda. Traigan al cantante, por favor. Allí es donde aparece Chilo. Escuchemos. Dice. 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 ¡Es increíble! ¡Es increíble!